Venga, vamos allá Venga, va, shhh, todo el mundo Y volví Tío, otra vez, tripulante, tío Que pen Venga, tripulante otra vez, tío Venga, empezamos Tripulancia Uh, mira lo que tengo, mira lo que tengo Mira lo que tengo, Robin, mira lo que tengo Comenzamos Una partida, tripulante Mis chicanas, cabrones Venga, vamos, vamos Cortan por pipa de casa Comenzamos Y a ver que nos toca Tripulante, puta vida Venga, vamos, tripulante, tío Yo me dio la siguiente tripulante Venga, vamos Otra vez Tripulante, tío, otra puta vez No puedo ser el puto asesino ya, tío Venga, venga, venga Pero por favor, basta ya de tripulante, tío Oye, pero puedo parar de ser tripulante, tío Por favor Por favor Basta ya Llevo 20 partidas de tripulante Oye, por favor Tripulante, un saludito, Yanko Tripulante 10 veces 10 veces seguidas, bro Oye, venga, tío Me cago en mi vida Tripulante Todo el putisísimo rato Llevo 20 partidas de puto tripulante, tío Llevo 20 putas partidas ¿Cómo puede no tocarme, tío? Asquerosísimo, tío Y otra vez tripulante, tío Joder Tres putísimas horas Tres putísimas horas Tres putisisísimas horas, tío Tres putisisísísimas horas, tío Bro, me he pillado con el botón del reporte, bro Me he quedado pilladísimo Mis cojones, Rubenillo Mis cojones Tío, que duda Acá me he perdido el cuello Rubenillo, aguas ¿Qué, tío? Que no me lo puedes ver Que llevo 20 partidas 20 seguidas Escúchame, bro, tío Llevo 20 partidas seguidas De tripulante, tío 20 Una puta partida Y me pilla en la puta cara Que le he dado sin querer, tío Que le he puto dado sin querer, bro, tío Si es que le he puto Llevo 20 partidas de tripulante Qué puto asco de directo, tío Es que le has puesto hasta matarme Qué putísimo asco de directo Llevo 20 partidas seguidas Y me pilla de pleno con la primera kill, tío Es que me ha pillado de pleno, tío De todas maneras, no entiendo por qué le has dado tú ahí Porque le di sin querer, tío Es que luego me hice un lío, tío Te iba a decir Porque es que encima Active el oxígeno Y luego le di matar sin querer Si vais a venir todos para acá Y le di sin querer a saquísimo, tío Porque como ya he perdido la costumbre de ser impostor ¿Por qué llevo una hora sin ser impostor? Pues nada Ya no sé ni cómo se mata Get Harrison ¡Gracias!